¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos noticias de ANSES, nueva jubilación. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos. La ANSES hará el lanzamiento de un programa que se ha difundido como una nueva jubilación para amas de casa con hijos. El mismo consistirá en el reconocimiento de años de aporte a aquellas mujeres que tienen hijos, facilitándoles el acceso a un haber previsional. Queremos aclarar que hasta el momento el gobierno no ha hecho ningún anuncio oficial sobre el tema. El nombre que llevaría este beneficio sería Programa Integral de Reconocimiento de Periodos de Servicios por Tarea de Cuidado. El régimen reconocerá un año de servicios por cada hijo vivo que tenga la solicitante con un tope de tres años de aporte. En el caso de las que cobraron la AUH se les reconocerán dos años adicionales. Además el programa reconocerá el periodo de licencia por maternidad o excedencia, es de hasta un año, para los trabajadores en relación de dependencia. El beneficio se podrá sumar a la moratoria de ANSES creada por la Ley 26.970. La misma da la posibilidad de que las mujeres compren años de aportes desde que cumplieron 18 años de edad hasta el mes de diciembre de 2003. El programa se enfocará únicamente a las mujeres. Los hombres lamentablemente quedarán afuera. De acuerdo a estimaciones del gobierno de Alberto Fernández, 155.000 personas se van a beneficiar con esta medida. Si bien se ha hablado mucho sobre el tema, aún se siguen esperando un anuncio oficial. Es importante tener en cuenta que la moratoria previsional vigente solo es para mujeres y no permite que alguien se jubile sin ningún aporte. Es necesario que se tengan años de servicios registrados para poder alcanzar los 30 años requeridos por ley. A partir de los 65 años el Estado Nacional otorga la pensión universal para el adulto mayor, CUAM, cuyo importe es equivalente al 80% de la jubilación mínima. Los beneficiarios acceden al cobro de asignaciones familiares como los jubilados y pensionados del SIPA y las prestaciones médicas de PAM. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.